Vámonos, temitas, hicimos un video sin tiempo. Los que se lo saben, cántelos, loco, porque eso es el mejor momento para nosotros, porque ustedes lo saben. ¿Lo saben? Sí, bueno, no lo saben. ¡Y el fin de tu infierno! Y el fin de tu infierno. 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 Muchísimas, muchísimas gracias. Y el fin de tu infierno. Y el fin de tu infierno.